Este DJ Este DJ No, 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 no No es de plástico No es de plástico Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti Este con quien esté En sus besos, en su cuerpo Y en su olor a mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que Te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas Y te vuelvo a amar Nuestra cama está Más allá de la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo Tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo Más allá de todo Más allá de todo Ya no tengo Tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo Más allá de todo Solo como yo Solo como yo